Hola cariño de YouTube, les traigo acá un nuevo unboxing de mi super especie gamer que por fin ya me llegó porque va a ser mi burcaño ya bueno, tengo una tarjeta AMD Radeon R9 270X una fuente de poder de 500W reales una RAM Ballistic EX de 8GB un procesador FX 6300 y acá está el combo de Logitech que después lo voy a abrir ya así que ahora comencemos abriendo esto con el cartoncito de Willyrex y de Guetta ahí está ay, que emoción, que emoción que emoción a ver, esperen, voy a seguir el video cuando lo pueda abrir ya dos mil años más tarde eh, acá lo voy a abrir después de mil años y la está de lava, a ver todo lava esto un poco más tarde un poco más tarde a ver un poco más tarde ya está un poco más tarde ¡10 segundos! a ver si esto esta ¡Dio no! al revés como pueden ver es un gabinete es un gabinete Chosa A21 Si pueden ver, aparte de que yo soy muy chico, esto es muy grande, pero no pensamos que lo voy a dar a mí. Ahí lo quitamos y vamos a ver cómo está el computador. Qué hermoso el computador. Como pueden ver, es así. Acá está el piquecito para ver las piezas y soñar bien bonito. A ver, voy a dejar para que lo vean. ¿A mí está el tacho? No sé dónde está. Ahí está el tacho. Ya, bueno. Ahora que ya pasamos con el gabinete, ahora vamos a pasar con el teclado. Es el G100. Ese. El combo, que diga. A ver dónde está el cartonero. Bueno, este teclado es un combo, ¿verdad? En el teclado y el mouse. El más barato, o sea, el más caro en verdad de los combos que venden. Por PC Factory porque hay donde lo compré. Pero parece que es el mejor de todos. Igual no es tan caro. Voy a dejar igual las piezas en la descripción para que lo puedan ver. Así que si se lo quieren comprar y ser como yo. Porque ya os lo he dicho, no hay que ser como yo cuando grande. Y bueno, acá, sacamos el teclado. Miren, a ver, déjeme quitarle el tacho a mí. Esta y esta cosa a la pasión. Acá. Ahí está. Ahí está como voy a ver. Se ve muy chiquitito, pero tiene esto para que sea más cómodo. Esto, camarógrafo. Ubication. Esto se le pone. Está listo. Ahí queda más bonito. Como pueden ver ahí se puso, no sé si está bien puesto así, pero lo voy a dejar. Y ahora vamos a cortar con el mouse. Oh, qué bonito. Oh, el mouse gamer. O sea, es un mouse gamer básico, o sea, súper básico. Súper, súper, súper básico. Ahí está. A ver, vamos a ver si quiero cómo va. Oh, ya. Nada más. Bueno. Voy a terminar colocando el teclado, ¿ya? A ver, vamos a colocarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el pc. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por, porque, porque esto de que ya tengo 6.000, claro, 6.000 suscriptores. Y ahora con esto voy a poder subir más videos que antes. Mucho más porque ahorita va la playlist toda vieja y toda sucia. Y gracias a esto voy a poder seguir grabando videos de YouTube. Bueno, gracias por reportarme la foto para los que saben. Y eso ha sido todo. Hasta la otra. Chao. Bueno, cabros. Así es como terminé. O sea, como al final terminé con el pc. Ahí está el pc. Ahí está el monitor, ahí está el teclado y todo eso. Bueno, bueno, lo estoy videodando el video. Y voy a agregar esta parte del video al video antes de reendrezarlo. Y quería darle las gracias igual porque ya la estoy viendo y ya tengo casi 700 suscriptores. Y ya tengo 692 por ahí. Y bueno, muchas gracias por eso, por el apoyo. Igual, si yo no hubiese empezado YouTube, yo creo que igual no necesitaría el pc gaming y todas esas cosas. Entonces igual, gracias a ustedes conseguir un pc y todo eso. Ya. Y eso. Muchas gracias. Chao, cabrón.